En los últimos días han estado circulando varios videos que muestran trenes, y vehículos militares rusos que transportan grandes cantidades de equipo, incluidos tanques y misiles, a un área cercana a la frontera con Ucrania. La parte ucraniana alegó que un gran grupo de combate de 90.000 soldados rusos se desplegó cerca de la frontera de las dos repúblicas populares autoproclamadas de Donetsk y Lugansk. El periódico con sede en Estados Unidos Washington Post, citando fuentes familiarizadas con el asunto, dijo que los funcionarios estadounidenses y europeos parecen estar expresando preocupación por el despliegue de equipos militares, y tropas de Moscú en el flanco occidental de Rusia. De acuerdo con el diario estadounidense, recientemente aparecieron videos en las redes sociales, en los que trenes y convoyes militares rusos transportan una gran cantidad de equipo militar, incluidos tanques y misiles, fuego, en el sur y oeste de Rusia. No es un simulacro. Tampoco parece estar entrenando. Algo está pasando. ¿Qué es? Michael Kaufman, director del programa de estudios de Rusia en el Center for GNA, GNA Corporation, una organización especializada en brindar servicios de análisis estratégico a agencias adscritas al ejército estadounidense y al gobierno estadounidense, con sede en Virginia, puso un signo de interrogación. Las tensiones entre Rusia y Ucrania han estallado desde 2014, cuando comenzó el conflicto en el este de Ucrania entre las tropas del gobierno de Kiev y los separatistas. En abril de 2021, cuando hubo indicios de que Ucrania quería lanzar una operación militar a gran escala contra los separatistas, Rusia desplegó alrededor de 85.000 soldados cerca de la frontera entre los dos países. Según la evaluación occidental, a la defensiva y presionar al ejército ucraniano para que actúe con cautela. Cuando la situación se enfrió, Rusia anunció la retirada de tropas de la zona. En septiembre pasado, Rusia llevó a cabo un ejercicio a gran escala llamado Western 2021, ZAPA 2021, con Bielorrusia y una vez más movilizó grandes fuerzas a los territorios del oeste y del sur, lo que generó una respuesta de Ucrania y algunos países de la OTAN. Según el experto Kofman, las imágenes de satélite muestran que las fuerzas del 41 grados cuerpo armado combinado de Rusia, generalmente estacionado en la ciudad siberiana de Novosibirsk, no regresó a su antigua base después del ejercicio, sino que se unió a otras fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Kofman también señaló que el primer cuerpo de tanques de la Guardia de Rusia, una unidad de tanques de élite líder con base en las afueras de Moscú, está moviendo sus fuerzas hacia Ucrania. Los rumores de que Rusia envió tropas, y equipos cerca de la frontera con Ucrania aparecieron en el contexto de Moscú, mostrando recientemente una actitud muy dura hacia el bloque militar de la OTAN que está considerando admitida Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que cualquier expansión de la infraestructura militar de la OTAN en Ucrania cruzaría una línea roja trazada por el Kremlin. En 1990, al final de la Guerra Fría, el entonces secretario de Estado estadounidense, James Baker, se comprometió con el líder soviético Mikhail Gorbachev a que la OTAN no se expandiría ni una pulgada más al este de la frontera alemana. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, la OTAN ha revertido su promesa, y ha admitido al menos tres estados bálticos y cuatro de la ex Yugoslavia. Los expertos advierten que cualquier movimiento militar excesivo de la OTAN en territorio ucraniano podría desencadenar una respuesta drástica de Rusia. La OTAN La OTAN